Muy buen día amigos ganaderos, amigos de Asocimental Simbra. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Mosquera, en las instalaciones de Corpo Ica, Tibaitatá, para presentarle por primera vez el proyecto que está desarrollando hace un año Asocimental Simbra, del Centro Genético de la Raza Cimental y Simbra. Se trata de un proyecto que se empezó a desarrollar en diciembre del año 2016. Llevamos un año y algunos meses ya implementando lo que es el manejo de travera, el manejo de pasturas y una prueba de la cual le vamos a explicar en qué consiste. Básicamente estamos hablando de una prueba de desempeño en ambiente controlado. Quiere decir que todos los animales reciben la misma cantidad de comida durante la prueba y todos los animales todo el tiempo tienen la misma oferta de comida y de nutrientes. De la forma que el animal que al final de la prueba gane más peso es el ganador de la prueba. La prueba se compone de tres aspectos. Los animales entran en una edad entre 5 y 7 meses de edad y terminan el ciclo después de 7 meses de prueba. El primer mes es de acostumbramiento, donde se conforman los grupos por edades y por pesos y a partir del día 31 de ingresados al centro, los animales entran a una prueba que dura 180 días, 6 meses. Esta prueba consiste básicamente en una alimentación a forrajes, buena sal, buena agua y dos kilitos de concentrado, uno en la mañana, uno en la tarde. Esa es la alimentación diaria que reciben cada animal. Lo que hemos podido observar tanto en la raza cimental y cimbra son una ganancia bien interesante. En la raza cimental estamos agrando una ganancia a pastoreo con esos dos kilos de concentrado de 950 gramos día y en la raza cimbra también estamos con los 900 gramos. Entonces, después de estos primeros dos ciclos de prueba que ya podemos dar por terminados, podemos observar que sí lo que queremos hacer, crear animales que no solamente sean, digamos así, los que ganan más, sino que también se adapten al ambiente donde van a trabajar. Es importante que esos animales estén 100% a potrero, no están estabulados en ningún momento de la prueba y eso nos ayuda y nos ha dado una garantía para las personas que en un futuro quieran llevarse esos ejemplares para que el animal que se lleve esté totalmente adaptado y con una alimentación que se puede replicar por los costos en cualquiera de nuestras fincas aquí de la sabana de Bogotá o de los llanos orientales o en general de toda Colombia. Les decía que la prueba en sí no la ganan solamente los animales que ganan más peso, sino que hay tres componentes, tres factores que influyen. Uno es el resultado de la prueba genómica. Todos esos animales, al momento del ingreso, se les hace una prueba de ensangre para establecer, digamos así, en el promedio de la población, respecto al promedio de la población de Colombia que tanto son superiores. Entran solamente los animales que están por arriba del promedio y esto porque aquí vamos buscando, digamos así, los animales sobresalientes, los animales que van a ser los reproductores tanto en las fincas como a nivel de material seminal en toda Colombia. La prueba genómica tiene, en el caso de la raza cimental, digamos una importancia del 50% sobre el valor de la prueba. Después viene otro importante factor que es el desarrollo, como les decía, el crecimiento en ambiente controlado que nos da la indicación de cuáles animales convierten mejor el alimento que nosotros le estamos suministrando. Porque claramente si todos comen la misma cantidad de pasto, la misma cantidad de concentrado, la misma cantidad de sal durante toda la prueba, el que gane más peso es el que reconvierte más. Eso es muy importante porque muchas veces en la finca se desgama un poco la información, damos más comida al animal que recibe más y pensamos que es el animal que tiene un mejor desarrollo. Realmente sí debemos empezar a hacer esas pruebas en ambiente controlado porque son realmente las pruebas que nos permiten establecer cuál es el animal que tiene la mejor capacidad de conversión. Y finalmente hay un tercer carácter que es muy importante, que es una evaluación fenotípica de los ejemplares al finalizar la prueba, que es realizada por el Departamento Técnico de Asociación Mental Simbla junto a un componente del Colectivo Nacional de Jueces de la raza cimental y simbra que nos da un puntaje morfológico del animal. Esos tres factores, repito, la prueba genómica, el desempeño en el ambiente controlado y lo que es la evaluación fenotípica nos da un índice de selección de toro, IST, así lo llamamos, y arranquea los animales que salen del cintro. Esos animales, el mejor 10% va aquí mismo en las instalaciones de Corpoica y Baitatá en el laboratorio de reproducción para colecta de semen, porque son animales sobresalientes, son animales que seguramente a futuro van a representar un valor agregado para nuestras ganaderías, tanto puras como comerciales, para la producción doble propósito que nos caracteriza como raza, leche y carne. Y en el caso del simbra, claramente son animales que tienen un muy buen desarrollo muscular, una capacidad de conversión alta para producir carne en trópico bajo con muy buena habilidad materna. Más adelante, con el favor de Dios y de Corpoica, también arrancaremos el mismo programa de pruebas de desempeño con las hembras. Estamos en conversaciones con el centro para estructurar la que va a ser la prueba de comportamiento de las hembras. Y el tercer proyecto que también tenemos involucrado aquí es una ceba intensiva de ejemplares cruzados, 100% Taurus, pero con razas como Holstein, Angus, Normando, arrancando de la raza cimental y simbra claramente para una ceba en tierra fría. Bueno, durante acá en el centro genético, al iniciar las pruebas, realizamos las pruebas, el ingreso de los animales. Al ingresar los animales, realizamos una cuarentena de varios días en la cual se realiza una numeración única que le identificamos nosotros, en la cual también se hace una vermifugación, se hace una desparasitación de los animales y aparte a los animales, los machos reproductores, le colocamos una riguera y su identificación única. Después realizamos un pesaje y durante el pesaje empezamos a partir los lotes, bien sea por edades y por peso, para poder tener una diferenciación de los grupos y tener un poco de grupos más homogéneos y asimismo llevar sus ganancias de peso para las próximas pruebas. De acá, la alimentación de los animales, le realizamos dos kilos de concentrado, un kilo en la mañana, un kilo en la tarde. Al momento de suministrar el kilo en la mañana, se le realiza su corte. Todos los días se colocan dos cortes en la mañana y en la tarde al momento de suministrar concentrado. Igual, al momento de suministrar concentrado, se les da sal al 8% o al 6% según los requerimientos de según su edad. Además de la alimentación que suministramos, vamos al momento de hacer cambio de potrero. El administrador de acá, de nuestro centro genético, realiza un abono y una fertilización a medida que van saliendo los potreros anteriores para así tener una mayor capacidad forrajera al momento de hacer el cambio de potreros en los siguientes grupos que vienen atrás. Los pesajes los realizamos cada mes al hacer pesaje, también se hace su respectiva vermifugación. Al llevar su vermifugación, también le hacemos su baño contra la mosca, contra los ectoparásitos. También al grupo de los machos F1, que son los machos cruzados, bien sea con cimental con angus, cimental con normando o cimental con hoistel, que son los machos que van para ceba. Estos machos están simplemente en condiciones de pastoreo y suplementación con su respectiva sal y agua. Estos machos también les llevamos unas ganancias de peso alrededor del transcurso de su estadía acá. Siempre entran, al igual que los machos para reproductores, entran alrededor de sus ocho meses y se mandan a sacrificio alrededor de sus 500 kilos, 510 kilos por encima. El primer lote que enviamos a sacrificio venía de la hacienda Balconcitos, proveniente del municipio de Cogua, del señor Jaime Velázquez. Fue un lote que alcanzó su peso al sacrificio alrededor de sus 26, 27 meses en promedio. Fue un lote que estamos esperando los resultados de su prueba en canal, que próximamente los estaremos divulgando en nuestras redes sociales. Estaremos compartiéndonos los siguientes programas para mirar las ganancias y las virtudes de los cruzamientos de la raza cimental con otras razas, Vos Tauros o Vos Indicus, que los vamos a realizar en la parte de la costa, todo lo que sea F1 de cimental por Brahman. Y ya en este momento vamos a empezar a ingresar otros lotes de cimental por Normando para la siguiente prueba de rendimiento en canal y otro lote de cimental por Angus. Y en comparación vamos a tener los dos lotes separados para tener unos mayores datos específicos de las ganancias de los dos lotes de cruzamientos, bien sea con Normando y bien sea con Angus, para mirar el rendimiento en canal y las virtudes de las dos razas. Les queremos contar, amigos ganaderos, también de nuestro pasado evento Expo Flexi, la primera feria que desarrollamos en el año aquí en la sabana de Bogotá, que tuvo lugar aquí en el municipio de Tenjo, en Hacienda La Martina. Fue una feria muy exitosa, gracias a Dios. Fueron más de 120 ejemplares en juzgamiento de la raza cimental. La mayoría vacas, la mayoría hembras en producción con una gran calidad genética. Pudimos apreciar y seguramente habrán escuchado las palabras de nuestro juez aquí mismo en el programa que la calidad cada día está subiendo. La confiabilidad en producción de leche y carne de nuestra raza cimental cada día es mayor. Y quiero resaltar también lo que fue el ejercicio de remate. Nunca nos gusta hablar de precios, porque son ejercicios que sin embargo son particulares, pero en ese caso sí tuvimos un remate bien interesante con precios de novilla que llegaron hasta los 21 millones 500 mil pesos. Eso es muy importante para que usted lo tome en cuenta, porque independientemente que siempre hablamos de la productividad y de la sanidad de nuestros actos, también eso es un tercer factor importante. Si nosotros producimos genética y genética de la buena, vamos a tener la capacidad de recuperar esa inversión que hacíamos inicialmente para hacernos a esos animales. A veces se nos pueden presentar algo costoso respecto a la ganadería comercial que tenemos en nuestras fincas, pero esos animales responden tanto productivamente como a su nivel de genético en el momento que lo podamos rematar o subastar en nuestros eventos. Quiero resaltar de la feria que fue una organización extraordinaria de Hacienda La Martina en conjunto con la asociación. Fue una feria preparada con mucho tiempo, fue una feria querida y muy apreciada por todos nuestros asociados y por el público en general. Contamos con más de siete alcaldías aquí de la región que pudieron conocer el cimental no solamente del punto de vista cárnico, como muchas veces pensamos que es, sino que se dieron cuenta que nuestras vacas tienen una producción de leche muy buena que va arriba de los 22 litros en primer parto y pasa de los 30 litros a partir del segundo parto. Entonces, un poquitico el mensaje es creámosle a la raza cimental por productiva, por longeva, por fértil y, como le digo, porque podemos, digamos así, hacer cruzamientos también con la raza Holstein o con la raza Normando aquí en la sabana de Bogotá y obtener F1 muy productivas y además longevas y fértiles. ¿Por qué longevas? Porque la raza cimental a nivel mundial es estudiada en más de 50 países y lo que más le interesa al ganadero cimental es que sus vacas duren tiempo, que no se acaben rápido, que no sean vacas que producen mucha leche en dos o tres latancias la tenga que descartar porque lo que vale en una finca es el costo de reposición de los animales. Entonces, más me dura una vaca en el acto, más yo puedo sacarle provecho a lo que me da en producción de leche. Mientras que si una vaca me produce muchísimos litros, pero en una o dos latancias la tengo que descartar, apenas recupero la inversión de la crianza de la misma o de la compra y no estoy haciendo nada, estoy prestando plata, digamos así, a cero interés. Entonces, la raza cimental, una raza productiva que nos permite aumentar el número de partos en vida en nuestros actos y aumentar la fertilidad. Lo vimos en esa feria Expo Flectri 2018 y lo vemos todos los días en nuestros criaderos. La invitación es que los visiten, que nos acerquen a la asociación, que nos pregunte, estamos totalmente abiertos a darle la mejor asesoría de parte del departamento técnico de la asociación para que cada día usted pueda aumentar un poco más la productividad de su acto. Bueno, a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos a nuestra primera feria del año de la raza cimental, bienvenidos a la primera feria Expo Flectri en nuestras instalaciones. Están todos cordialmente invitados a acompañarnos en estos días, van a ser dos días de juzgamiento, viernes 23 y sábado 24 de febrero. Están las puertas abiertas para todas las personas que nos quieran acompañar, expositores, criadores, amigos todos, ganaderos que nos acompañen a ser parte de este evento. Queremos hacer una feria diferente, queremos contar con la compañía de ustedes, hacer una feria que todo el mundo se sienta a gusto. Es una feria donde hay espacios para los niños que nos acompañen, va a haber ganaderitos, competencia de machos y campeonatos de hembras el día sábado. Y al finalizar la tarde vamos a tener un gran remate donde cada ganadería va a sacar de los mejores ejemplares para que todas las personas puedan adquirir la mejor genética disponible del cimental. Bienvenidos todos, las puertas están abiertas, cuando quieran, con mucho gusto, acá está su casa. Muchas gracias, criadero La Martina los espera y acá con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos encontramos hoy cerrando ya el marco de esta primera Spoflecki de la sabana. Para mí es muy grato contarles que cada día observamos en el cimental colombiano una mejora increíble en las condiciones de estos animales. Nuestros criadores cada vez se han organizado más, se han empiezo más en producir un Flecki de mejor calidad, un cimental con unas mejores condiciones, un cimental más productivo para nuestro medio. Es por eso que hoy encontramos en esta primera Spoflecki de la sabana ejemplares de excelente calidad. En cuanto a los machos encontramos unos animales muy masculinos, unos animales con una muy buena conformación, con una muy buena estructura ósea, machos de una muy buena longitud corporal, machos que se desplazaban correctamente, excelente conformación, de muy buenas ganancias de peso, de muy buena musculatura, pero que a la vez también le transmitan a sus hijas una muy buena habilidad materna. El día de hoy hicimos el juzgamiento de las hembras y para mí fue muy satisfactorio encontrarme con hembras de extremada calidad, hembras que han venido en un progreso. Hoy contamos con un Flecki que no pensábamos llegar a tener, hembras con unas ubres muy bien formadas, muy bien conformadas, de una muy buena calidad, ubres que hace 10 años nunca pensamos que íbamos a tener en nuestra raza. Encontramos hembras muy femeninas, muy balanceadas en ese doble propósito que queremos de la raza cimental, hembras que siendo muy femeninas conservaban una muy buena musculatura, una muy buena amplitud en todas sus partes, hembras con una muy buena conformación en su estructura ósea y como les venía diciendo, con unas muy buenas ubres. Es como hoy vimos, tuvimos una competencia de 14 hembras adultas paridas con unas ubres muy, muy, muy buenas, ubres con una muy buena conformación, de buenos ligamentos, de buenos fondos, de ubres, con buenas inserciones en esas ubres delanteras, como les decía, ubres que hace 10 años no creíamos que íbamos a tener en nuestra raza. Para nosotros los jueces es muy gratificante encontrarnos en la pista con este tipo de animales, hacen que nuestro juzgamiento sea más fácil, por un lado, pero a la vez muy difícil porque hay que seleccionar cinco animales y entre esos cinco uno mejor y muchas veces se queda uno cortico ante la situación de encontrarse animales muy buenos y que se llevan diferencias muy poco significativas entre el uno y el otro. Agradecer a la asociación por haber hecho esta feria, esta primera Explosive Legby de la Sabana porque, como les digo, encontramos ejemplares de excelente calidad, ejemplares que cualquier ganadero quisiera tener en sus criaderos, entonces, es muy satisfactorio ver este progreso que está teniendo la raza en Colombia. Amigos ganaderos, ya cerrando este programa queremos darle a conocer lo que son nuestros próximos eventos para que nos acompañen. Es muy importante que nos acompañen en nuestro evento, como les decía, para que puedan aprender más de la raza, conocerla más y ver que es una raza muy productiva, tanto la cimental como la cimbra. Claramente, la cimental es la raza doble propósito número uno en el mundo, buscamos carne y leche y la cimbra sabemos que es una raza para la producción de carne con muy buena habilidad materna. Hablando de los eventos que se van a venir, 23 de marzo, Hacienda España, municipio de Retiro, Antioquia, una finca modelo en la producción del cimental en el nordeño especializado del cimental. Más de 150 ejemplares puro. La invitación es a las 10 de la mañana en el municipio de Retiro. Pueden contactarse al 742-8985 en Bogotá o en esta página, Facebook, Twitter, Instagram, asocimental.org para que le demos indicaciones de cómo llegar. Básicamente, el día de campo vamos a tener unas experiencias muy interesantes, una charla del Banco Agrario, una charla de asocimental cimbra en cuanto al manejo de la raza y Inversiones de Chavarría nos dará, digamos así, el recorrido de la finca y nos explicará cómo crear un cimental productivo hoy en día en Tierra Fría en Antioquia para Ordeña. El segundo evento del cual le quiero hablar es nuestra próxima Feria Nacional Cimbra que se desarrollará en Puerto Berrío el día 18 y 19 de mayo del presente año. Con el apoyo de Coregan como organizador de la feria junto a su cimental cimbra y el apoyo de Suga Berrío como operador logístico de la subasta que vamos a realizar. Tendremos tres días de juzgamiento de la raza en nuestra Feria Nacional con un juez internacional y la participación de más de 200 ejemplares puro que buscarán el gran campeón y la gran campeona de este año 2018. Al mismo tiempo tendremos una subasta especial con más de mil ejemplares cruzados con la raza cimental y cimbra. Tendremos vacas Brahman blanca y rojas comerciales parida de cimental y cimbra, F1 de cimental y de cimbra con Brahman tendremos machos para la ceba hembras para la cría un evento grande a través del cual queremos dar a conocer al ganadero colombiano al ganadero del magdalena medio que lo que es el trabajo que desarrolla la raza cimental y cimbra con sus machos en ganaderías comerciales. Y una primicia que es el primer juzgamiento de F1 de cimental por guir hembras claramente vamos a arrancar con ese juzgamiento para hablar de ese cruzamiento extraordinario que nos está dando la posibilidad de producir leche en clima caliente en el trópico bajo y que nos une digamos dos aspectos muy importantes de las dos razas de la raza cimental como siempre hablamos fertilidad longevidad y producción y la raza guir nos da además de la producción esa característica digamos de adaptación al trópico bajo que nos permite que ese cruzamiento en su primer parto podamos tener ejemplares abajo en el trópico entre 11 y 15 litros sin una gran suplementación y según de tercer parto llegar casi que a los 18 o 20 litros esa es una digamos alternativa de producción me parece que la leche es y siempre será el flujo de caja de todas nuestras fincas no la podemos dejar a un lado aunque seamos digamos grandes cebadores porque el flujo de caja para pagar la nómina para pagar los impuestos y los recibos que cada día llegan lo podemos encontrar por el lado de la leche es un cruzamiento del cimental que tendremos también con un juez internacional para que nos vengan y lo conozcan el 18 y 19 de mayo en su gaberrío la subasta que va a ser como le decía la operadora del evento con el apoyo de coregan y con el apoyo claramente de asocimental que van a organizar esa feria nacional de la raza simbra para el mes de mayo aquí en la sabana de bogotá seguimos nuestro calendario de feria viene en feria muy importante en la alcaldía de cogua tendremos en la primera semana de julio la feria expoterneros que este año se desarrolla en cogua y vamos a tener a finales de mayo una feria en tuta boyacá primera feria avalada que la asociación simmental simbra organiza en el departamento de boyacá el departamento de boyacá es un departamento que está cruzando fuertemente la raza normando y holsten con la raza simmental que ya conoce la bondad del cruzamiento como le decía producción longevidad fertilidad y por eso queremos que ese sea un día muy importante para todos los ganaderos en boyacá que cruzan con el simmental para que conozcan de la raza pura conozcan lo que pueden tener a futuro por absorción o simplemente por comprar animales puros para bancar su cría pura ya es muy importante que nos acompañen estamos alistando digamos motores para el mes de mayo y en el municipio de Tuta municipio muy ganadero municipio que gracias a su alcaldía actual apoya muchísimo al desarrollo del campo colombiano y en el municipio de Tuta de Tuta de Tuta de Tuta de Tuta de Tuta de Tuta